Ya no importa, improvisa Espero que me recuerdes Soy solo uno de los muchos que se ven Nunca quiero agradecido Del codijo del abrigo Que te diste aquella vez Casi sin pedirme nada Me mostraste tu mirada Es tu paso tan sereno Es tu paso tan sereno Con tus sueños a querer Es tu paso tan sereno Con tus sueños a querer Es tu paso tan sereno 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 Casi sin pedirme nada Es tu paso tan sereno Es tu paso tan sereno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!